Dos partidos, le ganamos dos ceros acá con dos goles míos y le ganamos dos ceros en Madrid con el segundo gol mío también. Claro, Real Madrid, todos sabemos, era un gran equipo como lo es hasta ahora. Son equipos grandes que siempre están bien organizados y bien constituidos, de tal manera que en el año 66 también el Real Madrid era la potencia de Europa, por eso fue el campeón y por eso nosotros lo enfrentamos. Pero Peñarol también tenía un equipo muy bueno, muy bueno, realmente, como decía anteriormente, sacando a los extranjeros, era la selección de acá, del Uruguay. Hay enorme expectación en el Estadio Santiago Bernabéu ante el partido de vuelta de la Copa Intercontinental o Atlantic Copa, que van a disputar el Real Madrid, campeón de Europa, y el Peñarol de Montevideo, campeón de América. El árbitro señor Lobelo y los jueces de línea encabezan la salida de los dos equipos. Hay que abrigarse, señora. Los capitanes Gento y Goncalves cambian banderino. Mientras se tiran las fotos de rigor, quizás recuerden muchos que hace cinco años, el Madrid ganó aquí mismo al Peñarol por 5-1 después de empatar en Montevideo. El máximo castigo lo tira Rocha y el 1-0 sube al marcador, a pesar de que Betancourt estuvo a punto de pararlo. Diez minutos después, Spencer consigue el segundo tanto con un tiro bajo y preciso. El público madrileño salió decepcionado y los sudamericanos pudieron dar rienda suelta a sus transportes de júbilo. La séptima Copa Intercontinental, entregada por el presidente de la UEFA, ha sido ganada en buena lead por los uruguayos. La selección de предacción de la UEFA es un proyecto en 2022 si oscilba.